Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Soy Paul y hoy os traigo el primer gameplay de San, el nuevo héroe que saldrá en Mobile Legends. Como dije en mi anterior vídeo donde presentaba a este héroe, es básicamente el campeón Wukong del LoL. Ya sabéis que todos los héroes de Mobile Legends están inspirados en los campeones de League of Legends, el juego para ordenador. También dije que no tendría la habilidad de la copia como tiene su hermano mayor, pero en este caso Mobile Legends me ha sorprendido y sí que lo ha incluido de una forma diferente y en la Ultimate. Vamos a repasar las habilidades así un poquito por encima. La primera habilidad es el clásico golpe con el bastón que inflige daño físico y parece ser que tiene una especie de daño en área en línea recta. La segunda es este giro que inflige daño físico y sirve para mejorar muchísimo la movilidad. Y la tercera habilidad sería esta creación de varias copias del héroe que sirve tanto para confundir al rival como para infligirle más daño físico, entiendo yo. La verdad que han conservado muchísimo la esencia del campeón original Wukong y como en el LoL ya me encanta, en este juego también me va a gustar muchísimo, estoy seguro. Cuando pueda, como siempre, lo intentaré traer al canal y traeros las primeras impresiones. Pero bueno, por mí esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like si queréis más vídeos como este, comentadme qué opináis de este nuevo héroe y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!